Una nueva investigación preliminar de la Fiscalía Provincial Especializada en Terrorismo y Lesa Humanidad incluyó al secretario general del Partido Perú Libre, Vladimir Serrón. Así lo informó él a través de sus redes. Otra nueva denuncia por terrorismo. ¿A alguien le cabe duda que existe una persecución política severa? Este tuit adjuntaba la foto de la cédula de notificación en la que menciona a uno de sus investigados, uno de los ex trabajadores del gobierno regional de Junín, durante su gestión. Por disposición del señor fiscal Eneida Aguilar Solórzano, se cumple con notificarle que se adjunta resolución disposición con fecha 3 de agosto del 2021 que dispone realizar diligencias preliminares por el plazo de 120 días contra Alex José Pimentel Vidal y otros por la presunta comisión del delito de terrorismo en agravio del Estado. No hay ninguna persecución política, ni el Ministerio Público o el Poder Judicial está haciendo ninguna persecución tras el señor Vladimir Serrón. Es un hecho preocupante que va contra la seguridad del país, porque el tema de los remanentes del terrorismo que encabezan los Quispes Palomino es una realidad. Alex José Pimentel Vidal trabajó para el gobierno de Junín cuando Vladimir Serrón estaba a la cabeza. Varios años después, en agosto del 2018, la DIRCOTE lo detuvo en Huánuco por ser el presunto aparato de prensa y propaganda de la organización terrorista Sendero Luminoso, usando las redes sociales para publicar la ideología de esta agrupación. El señor Pimentel era ex trabajador de él y después de su detención, igualmente tuvo algunas manifestaciones de parte del señor Vladimir Serrón. Fue personal de confianza. Posteriormente, este señor ha ingresado a los campamentos de los remanentes del terrorismo de los Quispes Palomino. Ha ingresado en más de una oportunidad y hay, por lo menos, de acuerdo a las informaciones que maneja la policía especializada, que este señor habría ingresado por orden de su jefe, es decir, por orden del señor Vladimir Serrón. El Poder Judicial, sin embargo, determinó comparecencia, dejándolo en libertad con impedimento de salida del país y desde entonces no se ha presentado en ninguna de las diligencias y está en calidad de no habido. Hasta ahora no se sabe nada de este señor Alex Pimentel y el proceso obviamente está avanzando, las investigaciones también se están ampliando y naturalmente la fiscal especializada está investigando a las personas del entorno de este señor Alex Pimentel. Pero me parece que hasta ahora un poco ya la información ya está un poco consolidada, por eso es que ya están citando a las personas que deberían efectivamente citar para los casos de esclarecimiento, sin descartar que las personas a quienes se le cita en el proceso también podrían ser involucrados. Hasta la fecha, Alex José Pimentel Vidal también tiene una orden de captura vigente por el presunto delito de agravio contra la libertad sexual contra una menor de 11 años.